Pero bueno, ahora sí, grábenos, don David. Fíjese, en estos momentos, la ministra Yasmín Esquivel debe estar en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues la invitaron, entre comillas, o citaron, para que revise, junto con todos los involucrados en este escándalo originado por el racista y clasista de Guillermo Sheridan, revisen esa tesis que, pues este tipejo de Sheridan, quien según la información revelada por nuestros cuates, nuestros amigos de Polemón, lleva más de 20 años cobrando precisamente el UNAM como académico, pero sin dar clases, pues este tipo aseguró que la plagió, lo asegura en la plataforma política Latinos. En estos momentos debería estar, pues vamos, declarando, revisando, siendo citada por las autoridades de la máxima casa de estudios. Ahora, eso, pues es previo ante una decisión que tomará precisamente la Suprema Corte de Justicia en unos cuantos días. Ya en 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará a su nuevo ministro presidente, el hombre o la mujer, el letrado o la letrada, que estará, pues precisamente teniendo a su cargo la presidencia del cuerpo judicial más importante de México. Y, pues, en este escándalo que se genera desde Latinos, que encabeza Carlos Lórez de Mola, los montajes, por supuesto, o el muy misógino de Víctor Trujillo, en este montaje se ha planteado una y otra vez, que es para evitar que la ministra Yasmín Esquivel se convierta en la ministra presidente de ese cuerpo judicial, así de sencillo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque, y esto lo dio a conocer el presidente López Obrador, los del Reforma, los del Universal, quieren que quede el ministro más rico que existe, el ministro más rico que tiene precisamente la Suprema Corte. El presidente López Obrador no dio a conocer de quién se trataba, lo dejó así como para entrever, nunca dijo de quién iba ni nada, dijo, ustedes que son mirones profesionales, chismosos profesionales como periodistas, ustedes investiguenlo. Y este, pues, empresario de los medios de comunicación, ya sabe usted de este que se llama, ¿cómo se llama este cuate? Mi querido don David, que es muy infame. Se me fue su nombre. Federico Arreola, otro de esos personajes que desafortunadamente tenemos que soportar en los medios tradicionales, pero que es lo que difama a él, ¿no? Definitivamente, él no, digamos, es de los que ataca a los compañeros periodistas independientes, pero bueno, pues él nunca ha podido sostener que sea periodista, que obtenga, trate, interprete con rigor o difunde información. Bueno, pues este cuate que sí está al nivel de los más ricachones de los ricachones, que es parte de ellos, que es cuate de ellos, que va a los mismos restaurantes que ellos, aseguró en una columna recientemente que se trataba del ministro, de nada más y nada menos, el ministro, ahora le voy a decir cómo se llama, porque tienen, todos estos tienen nombres de super alto pedorraje, ¿no? Tienen como 70 apellidos, ¿no? Ministro Fernández de la Rioja, de la Parra y Góngora, Aramburuzabala, bla, 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 ¿no? Bueno, pues este cuate se llama Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ¿no? Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el ministro que según Federico Arreola, es el más rico de los que tenemos ahí en la Suprema Corte de Justicia. Y según nuestro queridísimo amigo Ricardo Sevilla, pues es cliente de lujo de dos grandes diarios, los diarios que lo protegen, el universal y reforme. Y por eso le damos la bienvenida ahora a nuestro queridísimo Ricardo Sevilla, ya sin más preámbulo, sin más introducción, para que nos hable de estos hallazgos que ha hecho con pruebas, con datos duros, con el recabado de sus fuentes. Mi querido Ricardo, pues muy bienvenido aquí a Sin Censura, qué gusto, qué gusto me da verte, qué gusto estar platicando aquí contigo. Al contrario, querido Toño, el gusto es mío, y siempre es un placer compartir estos micrófonos de este medio de comunicación libre como el viento, como lo describe bien mi querido amigo Vicente Serrano. Y estas fuentes, después de tantos años que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo en estos medios de comunicación corporativos, pues son amplias, son amplias. Comenzamos desde los 19 años, ya tenemos mucho, mucho, mucho recorrido. Y fíjate Toño, que hace un tiempo tú y yo estábamos platicando precisamente del despertar de los medios de comunicación independientes, y eso se centra fundamentalmente en todos los editores, los coeditores, los fotógrafos, los diseñadores, los periodistas de a pie, que ya están hartos, hartos de trabajar en esos medios de comunicación corporativos, y fíjate que no están a gusto, y nunca lo estuvieron trabajando en esas compañías que lejos de hacer periodismo, se dedican a cuidar el negocio del patrón. De hecho, la mayoría de los periodistas nunca ha estado a gusto en esa clase de compañías disque periodísticas, que le pertenecen la mayoría a muebleros y a usureros. Pero hoy, hoy querido Toño, ya puede sentirse en el ambiente que estos personajes ya están muy, muy incómodos con la gente que está trabajando en las redacciones, ya puede sentirse en el ambiente el hartazgo de muchos compañeros y compañeras, y el trabajo que estamos realizando en esta clase de espacios, me atrevo a decirlo, está motivando a que los compañeros, a que las compañeras periodistas nos busquen para denunciar con datos duros qué está ocurriendo, qué continúa sucediendo en los longevos y añejos medios de comunicación. Y eso nos alegra, Toño, porque eso quiere decir que medios como el Reforma, el Excelsior, el Universal, están al borde del colapso, y están al borde del colapso porque los periodistas que trabajan ahí ya están abriendo los ojos y están revelando las corruptelas en esos lugares. Y si usted se preguntaba, ya para entrar en materia, ¿por qué el periódico Reforma y el periódico El Universal defienden tanto a este magistrado que de acuerdo con lo que presentas y habrá dicho también a mí también se me olvida su nombre, el de ese de PNOS, Federico Arreola, Federico Arreola exactamente, es que debe ser, es mezquinón, Federico Arreola es bastante mezquinón y se nos olvida su nombre. Bueno, de acuerdo con Federico Arreola, este sujeto que está usted viendo en su pantalla, pues Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sería el magistrado más rico que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sería el candidato de la oposición para presidir esa corte, la corte, como tú bien dices, es el máximo tribunal de México y unos amigos que trabajan en esos medios de comunicación nos buscaron ya muy enojados, muy exasperados y nos dijeron que ¿por qué están defendiendo en estos medios de comunicación a este magistrado? Pues bueno, eso se debe a que el ministro es un gran cliente. Imagínate, es tan buen cliente, el magistrado Ortiz Mena, que si moría la abuelita, estos sicarios de la pluma corrían inmediatamente para buscarlo y venderle unas esquela al ministro. Así lo está usted viendo en su pantalla. Y nos metimos a transparencia, encontramos esta información y adicionalmente le agregamos nosotros las facturas, la factura del reforma que conforma parte de un tinglado de medios de comunicación, que es el norte, el mural y justo el reforma. Una factura por 45 mil 549 pesos masiva que da un total de 52 mil 836 pesos que pagó la Suprema Corte de Justicia por el fallecimiento en 2016 de la abuelita del magistrado. De tal suerte que los magistrados, esta clase de magistrados no son como usted o como yo, no, A ver, déjame te interrumpo ahí, perdóname. ¿Quieres decir, querido Ricardo Sevilla, que la Suprema Corte hizo que nosotros como mexicanos pagáramos una esquela en el periódico Reforma por la muerte de la abuelita de este cuate? Así es, y no solamente en el Reforma, o sea, no son como nosotros, Toño. Es decir, si muere nuestra abuelita, que en mi caso pues ya sucedió en las dos ocasiones, pues no se conforman con llorarla en lo privado con tener luto, el luto humano, como le llamaba el gran José Revueltas, no, no se conforman con eso, quieren que los medios de comunicación se enteren y bueno, uno diría, ah, pues está perfecto, que ellos paguen una esquela, está muy bien, allá ellos y sus gastos, pero no, en este caso, como lo está usted viendo en su pantalla, esta factura está siendo emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Suprema Corte con dinero público pagó esta esquela en ese periódico, pero no solamente fue ahí, también en el periódico universal pagaron otra esquela que está usted viendo justo en este momento en su pantalla una un pago que le hacen por diecinueve mil novecientos veintiséis pesos más IVA que da un total de veintitrés mil ciento catorce pesos, es decir, más de setenta mil pesos, setenta y más de poquito más de setenta y cinco mil pesos por estas esquelas. Ahora, aquí usted dirá, a lo mejor no es tanto, no es tanto el dinero para ellos en efecto serían cacahuates, pero eso revela, Toño, público memorioso, cómo estos personajes compran, compran prensa, compran espacios y lo hacen no con su dinero, tienen unos sueldazos, más de doscientos mil pesos se meten mensuales, pero no gastan un ápice, no gastan un peso partido por la mitad y todo, vales de despensa, gastos de representación, viajes, viáticos y ahora hasta esquelas porque murió la abuelita, pagan estos ministros y justamente por eso en estos medios de comunicación conviene y conviene mucho que queden estos perfiles, ¿por qué? Porque son dispensiosos con el dinero, a ellos no les cuesta, entonces dicen, bueno, que pague la Suprema Corte de Justicia, oiga magistrado, es dinero del pueblo, no importa, porque lo que importa es que no es mi dinero, aquí está usted viendo el edificio sede, donde se dan cita estos personajes, hay unos perfiles que valdría muchísimo la pena investigar, porque ahora que Guillermo Sheridan Prieto, este personaje que vive en Seattle y no trabaja en el Instituto de Investigaciones Filológicas, como ya documentamos en un par de reportajes y como también documentó César Huerta en Polemón, pues bueno, este sujeto está muy, muy enojado porque es un cazador virulento de plagiarios, pero no se enoja cuando él se roba, cuando él presenta un libro pirata, presentó un libro pirata con la ayuda del editorial del siglo XXI y ahí sí nadie dice nada, esto debería estar en las portadas por lo menos de la sección cultural del periódico El Universal, del periódico Excelsior, del periódico Reforma, pero no lo van a sacar ahí y van a decir Guillermo Sheridan se apropió de los derechos de autor de Octavio Paz que le pertenecen al DIF, no lo van a hacer, no les importa que hayan publicado un libro pirata que debería ser un delito muy muy grave y con la anuencia de Letras Libres de la misma editorial, por supuesto de los editores de la famosa Zona Paz, no, a ellos no les interesa eso, les interesa denunciar a los opositores y a quienes ellos suponen infieren sería la candidata del presidente López Obrador para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto, querido Toño Público Memorioso obliga a que hagamos una revisión de todos los perfiles de los magistrados para ver como medio de comunicación pues cuáles son los mejores perfiles para presidir porque valdría mucho la pena saber cuánto han gastado, a dónde han viajado, si se les han pagado esos viáticos, esos vuelos, qué es lo que han hecho, porque yo no veo a los editores ponerse las filas y decir ah, vamos a hacer retratos hablados hoy vamos a sacar el retrato de la primera sala, los retratos de la segunda sala, vamos a sacar los retratos de los diez magistrados y que la gente evalúe cuál es el mejor perfil para que se vaya tomando una posición muy clara no están haciendo eso están impulsando subrepticiamente a este candidato que es Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que ya dijimos que proviene de una de una tradición de terratenientes que tenían presencia desde la colonia en este país trataron esclavos hay biografías al respecto el abuelo todavía ganó la medalla Belisario Domínguez se la entregaron en el gobierno calderonista entonces hay que tener mucho cuidado con quien estamos tratando Calderón premia al abuelo trabaja con este magistrado es un lo propone de hecho a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de tal suerte que todo indicaría que se trata de un magistrado de corte calderonista tal como lo fue en su momento en el en el tribunal también Reyes Rivera este sujeto que amenazó al presidente López Obrador y que después dijo bueno le deseó la muerte dijo ojalá y alguien le dé cuello y que después dijo me hackearon algo sucedió con mi cuenta entonces hay que tener mucho cuidado con eso y sobre todo informarse yo le doy a usted claves muy simples para que usted se informe y no se deje engañar entre al portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vea los las biografías de estos diez personajes y ahí va buscando va buscando para que se vaya dando cuenta de dónde vienen dónde trabajaron qué hicieron al servicio de quién estuvieron y de quién están y así va haciendo usted su propio reportaje porque no necesitamos y esto lo digo a pesar de que me vayan a llover jitomatazos no necesitamos título de licenciatura de maestría de doctorado estudiar en el extranjero en las mejores universidades para poder informarnos para poder hacer nuestro propio periodismo y construir nuestra propia reflexión se necesita sensatez se necesita entusiasmo se necesita claridad y es algo que no tienen los analistas en la derecha querido Toño estoy anonadado con lo que nos acaba de dar a conocer querido Ricardo fíjate que yo pensé que era pues clientazo de cliente de lujo clientazo de lujo el magistrado Gutiérrez Ortiz Mena pues porque tenía su lana y decía bueno pues ahora vamos a poner esta de cual pero no utilizó nuestro dinero con una serie de situaciones que son verdaderamente cuestionables que ocurren en ese poder judicial lo acabas de decir con todas sus letras a este ministro se le ha relacionado con el calderonismo hoy que el presidente López Obrador le pone otro apodo a Felipe Calderón además del carnicero de Michoacán el comandante Boró y etcétera o le llama el campeón de los homicidios pues en su sexenio aumentaron en un 200% imagínense ustedes que este cuate que usted tiene en pantalla otro calderonista que según se reporta cuando fue director del SAT hizo una serie de condonaciones de impuestos que de como el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bueno pues ya nos llevó la chingada que decirlo en esa forma y mira le voy a pedir al equipo que nos grave porque no es la única en la que incurren en todo el poder judicial querido Ricardo Sevilla hace unos momentos nuestro queridísimo compañero periodista y escritor Ricardo Sevilla nos revela una serie de facturas con las que se constata que ese ministro el que ha sido señalado como el más rico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ministro Gutiérrez Ortiz Mena pues se contrató un par de esquelas de miles de pesos cuando se le murió la bolita y que esto se pagó bueno no sabemos si fue él que la contrató pero lo pagó la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahí están las facturas pero fíjense no es lo único que le pagamos a los ministros magistrados y jueces del poder judicial así como a fiscales y etcétera que no se nos olvide que hace ya algunos meses se dio a conocer cómo es que un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación utilizaba y esa es otra cosa que es verdaderamente inaudita utilizaba el taller mecánico del Tribunal Electoral porque tiene el taller mecánico no entiendo como por qué chingados pero tiene el taller mecánico para restaurar sus autos clásicos y que pues esto causó un daño de aproximadamente dos millones trescientos cincuenta mil pesos nos referimos al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera este cuate que según se reportó utilizó al taller mecánico con el que cuenta el Tribunal Electoral para reparar sus autos clásicos esto hasta lo documentaban ahí precisamente en el Universal es verdaderamente ridículo y querido Ricardo pues hablemos hablemos de cómo es que no podemos seguir tolerando esto los mexicanos hablemos de cómo es que le estamos permitiendo ese poder judicial hacer y deshacer tener ministros magistrados que que consiguen que les hagan las esquelas a sus abuelitas por miles de pesos en los principales diarios magistrados que arreglan sus sus autos clásicos en los talleres que ya tienen ellos en sus en sus cuerpos judiciales a mí me parece inaudito querido Ricardo por supuesto que es inaudito querido Toño no podemos permitirlo todo esto tiene que ser público ya los medios de comunicación corporativos están languideciendo porque su oferta informativa es no va más allá de la vaquita marina no hay creatividad en la búsqueda no hay sensatez y no hay libertad si ellos están alegando que hay una falta de libertad de expresión esa está ocurriendo en el seno de los propios medios de comunicación donde trabaja ahí todo tiene que aterrizarlo el director general el director editorial y tiene que ir en sintonía con el negocio de Eli Ortiz con el negocio de Junco de la Vega con el negocio de Manuel Arroyo con el negocio hospitalario de la familia Vázquez Raña Vázquez Aldir todo tiene que ir en esa sintonía y si no está en esa sintonía mete aquí en el portal o en el impreso una nota de la vaquita marina porque está en peligro de extinción no les importa otra cosa entonces no hay libertad y el papel que está representando los medios de comunicación libres independientes es que justo no tienen este sesgo editorial no hay un patrón detrás y justamente por eso bueno habrá lugares en donde si los acepten pero en estos medios de comunicación donde nosotros participamos aquí en Sin Cesur en los datos duros en otros espacios no toleramos el chayote porque como tú bien decías a mí el chayote tampoco me gustaba de niño lo dejaba lo escondía a un lado del plato y mi mamá batallaba se lo daba ahí al perro que teníamos y ni siquiera se lo comía es decir ni mi perro era chayotero entonces imagínese usted a estos personajes no solamente les gusta el chayote ellos viven felices en una chayotera ahí están muy contentos y van comiendo a diestra y siniestra estos magistrados tienen que ser sometidos a revisión y una revisión que no se va a hacer en esos espacios no se va a publicar en esos periódicos nosotros y voy a hacer esta propuesta pública vamos a ir sacando los perfiles de estos magistrados para que usted se dé cuenta quiénes son de dónde vienen si son clientes del reforma si son clientes del universal si son clientes de excelsior en efecto estas esquelas no fueron pagadas ni por el magistrado Ortiz Mena ni ordenadas por él sino con los que da bien de la dirección de comunicación social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para quedar bien el área de comunicación ordenó esa esquela y él se sintió muy a gusto porque sintió la empatía del propio lugar donde trabaja esto es terrible es muy penoso porque además ni siquiera fue con dinero recaudado por el salario de los mismos magistrados no fue con dinero del presupuesto la partida presupuestal para prensa en ese en ese en ese mes fue de un millón de pesos en dos mil dieciséis de acuerdo con la información que nosotros tenemos entonces vamos a ir desglosando para bien de la información que es lo que han hecho estos diez magistrados y es un compromiso que abrazamos porque definitivamente querido Toño no vamos a encontrar ninguna clase de información en esos medios de comunicación todo mundo le está dando vuelo al trabajo si llamémosle así al trabajo que presentó Guillermo Sheridan en Latinus pero si tú lo has leído y yo sé que sí te vas a dar cuenta de que ese no es ningún reportaje no hay fuentes consultadas está en primera persona no no eh buscaron a la magistrada previamente no es un reportaje es un artículo eh redactado con las vísceras es un artículo mísero y ni siquiera lo hizo Guillermo Sheridan tú te imaginas a Guillermo Sheridan que vive y tiene su residencia permanente en Seattle en el Centro de Estudios Mexicanos que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México allá viajando a la Ciudad de México yendo a la eh a la Biblioteca Nacional donde está el repositorio de las tesis revisando ahí a sus 72 años estas tesis para ver dónde pesca a Yasmín Esquivel para nada este personaje no lo hizo tienen un grupo un grupo de salameros y perdón que los describa de esa manera pero son un grupo de salameros aspirantes a investigadores en la UNAM que eh hacen todo lo que les pidan estos sujetos tienen secuestrada eh el Instituto de Investigaciones Filológicas tienen secuestrada la Facultad de Filosofía y Letras tienen secuestrada prácticamente la la torre de rectoría en puestos muy clave ahí están estos personajes tienen secuestrada la Academia Mexicana de la Lengua que eh donde está Jaime Labastida Ochoa el hermano de Francisco Labastida Ochoa donde está Adolfo Castañón donde está Guillermo Sheridan eh en la propia eh Academia Mexicana de la Lengua está la hermana de Guillermo Sheridan cuando no es lingüista no es escritora no es filósofa tienen secuestrado el colegio nacional eh donde está Gabriel Zahid donde está eh eh el propio Enrique Krause donde está Christopher Domínguez es el grupo Letras Libres que está en todas partes y a pesar de todo todavía tienen tiempo de escribir en el Universal de escribir en el Reforma de publicar y presentar libros a qué hora yo le hago un llamado a esos periodistas que se alquilan eh para eh eh escribir estos textos que aparecen en nombre de estos sujetos que ya no lo hagan que ya no sigan arrastrando eh la profesión periodística ni eh el oficio de escritor para alquilar su pluma a estos cabrones que eh por lo menos se estará metiendo Guillermo Sheridan de acuerdo con las estimaciones que hemos hecho y que las comparamos con lo que presenta Paul Lemón pues más de cuatrocientos mil pesos mensuales por estar acostado en la Maca allá en Seattle y donde no se le ha visto en la Facultad de Filosofía y Letras no se le ha visto en el Instituto de Investigaciones Filológicas y solamente se le ve en la FIL de Guadalajara cuando lo lleva de la mano Enrique Krause y le dan allá un premio Raúl Padilla esa es la clase de personajes que tenemos como intelectuales y son justamente querido Toño a quienes tenemos que exhibir y hacerlo con puntualidad con datos duros con periodismo que sirva y entere a la gente que nos impusieron querido Ricardo porque de pronto llegaron a decirnos a ver este es Enrique Krause y tú mexicano tú mexicana te vas a tener que aventar sus documentales sumamente aburridos y plagados de falsedades en Televisa llegaron y nos dijeron este es Guillermo Sheridan y tú mexicano tú mexicana te chingas vas a tener que leerlo y preguntamos ¿quiénes son Krause? ¿quién es Sheridan? ¿quiénes son esos tipos? pues son unos escritores ahí y te chingas y los vas a leer ni modo ese es tu problema cuando pues nunca nadie los conoce les han hecho una especie de personalidad fíjate constantemente quieren y le digo usted también público consentidor constantemente quieren comparar a cualquier situación de izquierda con lo que ocurre en Corea del Norte que es más bien una situación feudal cuando ellos son los que se hacen ese culto a la personalidad desde la ultraderecha le han hecho un culto a la personalidad a Krause a este racista y clasista de Guillermo Sheridan a personajes políticos le hicieron un culto a la personalidad también a Carlos Lorente Mola desde el principio le hicieron ese perfil esa personalidad en tiempos de Genaro García Luna ellos son los que aplican la estrategia norcoreana eso es lo más interesante de todo y mira decías hace rato que Guillermo Sheridan seguramente está muy feliz ahí en su hamaca en Seattle yo espero que mejor vaya y se siente en la aguja espacial que tienen ahí mejor que vaya y se siente ahí Guillermo Sheridan y nos deje de nos deje de estar chingando a los mexicanos sí le pido al equipo que nos grave porque creo que debemos insistir un poco ya con eso cerramos querido Ricardo pero creo que debemos insistir un poco en esto que nos plantea sobre muchos compañeros que están en los medios de comunicación corporativos y que ya están hartos de enfrentarse a las que se enfrentan mucha gente que nos ve que nos escucha no sabe por lo que pasan muchos comunicadores y comunicadoras periodistas y periodistas de todos los ramos y generalmente pues son señalados por ser parte precisamente de esos medios de comunicación corporativos pero se enfrentan a lo peor nosotros que hemos estado en ese monstruo nosotros que hemos estado por décadas en los medios de comunicación tradicionales o corporativos le podemos decir cómo es la cosa a menos que una persona se apellide Loret de Mola Gómez Leiva que tengan apellidos de alto pedorraje como Krause como Sheridan es muy difícil que pueda salir adelante como periodista y pueda sacar adelante a su familia muchas veces o la mayoría de las veces los periodistas los reporteros las reporteras los comunicadores las comunicadoras se enfrentan a salarios bajísimos terribles y a jornadas extenuantes de trabajo sin ningún tipo de beneficios sociales o laborales jornadas extenuantes que comienzan a las seis de la mañana y que terminan a las nueve de la noche así me ocurría a mí por ejemplo salarios sumamente bajos y lo peor de todo malos tratos de esos gerentes jefes de información jefes de sección que esos si están ahí porque pues tienen sus buenos contactos porque tienen sus buenos apellidos o de esos esos lectores de prompter que pues se creen los grandes periodistas pero no tienen ni idea no nada más son la pura cara nada más van ahí a leer prompters y de pronto los terminan siendo senadoras de la república y de pronto terminan haciendo situaciones muy lamentables en uno de nuestros principales cuerpos legislativos pero ese es otro problema hace unos momentos Ricardo Sevilla nos da a conocer una información muy muy valiosa que le comparten compañeros de los medios de comunicación corporativo le dan la pista para que él pueda buscar estas facturas y nos demos cuenta que la suprema corte de justicia incluso pagó una esquela imagínese usted una esquela por la muerte de la abuelita de quien señalan es el el ministro más rico de la suprema corte el ministro Gutiérrez Ortiz Mena y esto le digo nos lo plantea Ricardo al hablarnos de ese hartazgo que existe ya en las redacciones de grandes periódicos de grandes televisoras de grandes radiodifusoras como un llamado a estos compañeros pues quiero yo decirle a usted que nos ve que nos escucha que las redes sociales están abiertas para ellos que nunca es tarde para decir me equivoqué que aquí son bienvenidos que nunca es tarde para aceptar y luchar por esa verdad con justicia hacer un llamado a que estos pues mexicanos y mexicanas que están en los medios de comunicación corporativos y que se enfrentan a lo peor de lo peor se salgan y busquen la verdad con justicia busquen su vocación ese día que juraron ahí ante las universidades que iban a cumplir con la verdad y con la justicia busquen la verdad con la justicia que nada vale la forma en la que los tratan y que les hacen decir lo que no quieren decir como esto que planteaba Ricardo sobre los ghost writers que tienen por ahí escribiendo las notas de Sheridan de Krause y etc este es el momento para que ustedes salgan de ese barco completamente en llamas querido Ricardo Sevilla los medios de comunicación corporativos en estos momentos son un barco son un bote en llamas del que pues es el momento creo conveniente para abandonar no sé qué opinas tú de esto sí por supuesto hay que salir ya de estos medios de comunicación que no están fundados por periodistas en efecto hace unos días platicábamos justamente que son pocos los medios de comunicación que son fundados y dirigidos por periodistas sin censura es uno de ellos en su momento monitor radio red con Gutiérrez vivo fue otro pero de ahí en fuera no hay periodistas detrás de los medios de comunicación usted no me va a decir que Emilio Azcárraga sabe mucho de periodismo no me va a decir que Ricardo Salinas Pliego no me va a decir que Eli Ortiz a pesar de que cierra Bucarelli paseo de la reforma para entrar no me va a decir que Olegario Vázquez que se erraña que vendía de refrigeradores y estufas a crédito sabe mucho de periodismo usted ha visto a Ciro Gómez Leiva haciendo un reportaje en en alguno de los municipios que ha recorrido el presidente López Obrador por ejemplo usted ha visto a Denise Merker haciendo reportajes también en algún barrio de la Ciudad de México siquiera o mandan a estos reporteros como carne de cañón a que se arriesguen a pasar penurias porque en efecto déjeme contarle que los corresponsales en el periódico Excelsior ganaban 87 pesos por nota entonces se tenían que aventar 4 o 5 notas al día para que le saliera más o menos en Guerrero en Veracruz y a veces ni siquiera se las daban ellos porque tenían varios varios corresponsales entonces yo también me sumo a este llamado que haces querido Toño salgan por favor de esos medios de comunicación que están ya podridos que ya tienen sus entrañas corrompidas o siempre las tuvieron pero ya han perdido el máximo recurso que se tiene en el periodismo que es la credibilidad ya el reforma el universal excelsior no tienen credibilidad si alguna vez la tuvieron la han perdido y hay medios de comunicación que nacieron sin credibilidad ¿cuál de ellos? López López y todos los medios de comunicación que están tutelados por personajes corruptos usted quiere encontrar a estos periodistas no vaya y los busquen el barrio no vaya y los busquen los municipios haciendo reportajes vaya usted a las zonas más exclusivas de la ciudad de México o de Monterrey o de o del extranjero y allá los va a encontrar por eso se encontró a Carlos Loret de Mola con Víctor Trujillo en un estadio de Catar precisamente por eso ahí no estaban haciendo ningún tipo de reportaje se estaban divirtiendo con dinero de Roberto Madrazo ergo dinero público porque usted sabe perfectamente que estos personajes a través de cabeza de vaca se llevaban una muy buena cantidad de dinero para alimentar latinos, entonces esto ustedes lo saben, amigos, amigas de las redacciones abandonen ese barco en llamas como dice mi querido Toño Ruiz y vengan a trabajar arriesguen porque somos periodistas y sabemos que esta profesión es arriesgada y si no tomas ese riesgo, no tienes nada que hacer aquí búscate una placita en comunicación social de alguna entidad pedorra y ahí quédate a tus anchas pero no te digas periodista no te digas un humanista que está trabajando para informar al pueblo de México estamos en un momento estelar estelar de la historia de México como diría o parafraseando Stephen Sway que también parafrasea López Obrador así que nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con AINCO para que la información pueda fluir que la tome el pueblo de México o convertirnos en engendros en la historia de este país yo estoy persuadido de que el equipo de Sin Censura está a favor de la transformación y está a favor de que de participar con mucho vigor en la historia del periodismo que actualmente se está escribiendo y ya si no quieren participar allá ustedes y su mala cabeza o no mi querido Toño definitivamente mi querido Ricardo aquí estamos con mucho gusto yo tuve en algún momento decía pues a dónde me voy a ir al ser jefe de información de Azteca América al pues enfrentarme a esas humillaciones y largas jornadas eso miren la verdad es que mis ex compañeros no van a dejar mentir hay muchos ex compañeros que han sido muy críticos de Sin Censura de muchas de las personas que han estado aquí pero que me conocen a mí saben lo mucho que le echábamos ganas las largas jornadas que existían ahí la calidad que le imprimimos a nuestros noticiarios y etc y como es que hay una serie de irregularidades que no se pueden seguir pues vamos soportando ellos a ellos les hago también un llamado con todo mi cariño por lo que vivimos en su momento a que así como lo dice Ricardo Sevilla abandonen ese barco en llamas y luchen por su verdadera vocación por llevar a la gente al pueblo de México al mundo la verdad con justicia bueno querido Ricardo pues me ha dado un placer infinito poder hacer este llamado después de la revelación que nos haces aquí aquí en Sin Censura contigo por qué no nos compartes tus redes sociales para que no solamente el público consentidor de Sin Censura se ponga en contacto contigo sino también muchos de nuestros compañeros te hagan más revelaciones y te digan oye hay chance ahí en Sin Censura de que participemos claro que hay chance diles por favor cuando te busquen que claro que hay chance de estar aquí en Sin Censura claro que sí querido Toño y fíjate que nos están buscando cada vez más nos están buscando de la UNAM y gente que tiene puestos importantes y que nos dice vele por acá vele por allá justamente en el tema de Sheridan pues seguimos seguimos recaudando información porque hay muchísimas cosas en el seno de esa universidad de mi casa académicamente hablando pero que hay muchas cosas y siempre las hubo y las vamos a seguir revelando y las vamos a seguir revelando aquí en Sin Censura en los datos duros en espacios estrictamente donde se practica el periodismo social la verdad con justicia como le llamas tú querido Toño síganme por favor en mis redes sociales en Twitter arroba sevillacritico en Facebook Ricardo Sevilla si nada más síganme en el portal de investigación paralelo 24 síganme por favor en el diario Basta hoy hablamos precisamente de Guillermo Sheridan vamos a compartir no lo hemos compartido pero ya está la columna ahí síganme por favor en los datos duros Ricardo Sevilla los datos duros hoy tenemos informativo justo en a las ocho y media de la noche no se lo pierda y por favor síganos aquí en Sin Censura donde estamos participando al filo de las once de la mañana y de donde somos orgullosamente miembros aunque le escale en la oposición y aunque le escale a otros a otros que antes antes imaginábamos amigos va un fuerte abrazo querido Toño público memorioso si todo marcha bien ojalá que sí nos encontramos por aquí el día de mañana vamos con esa con la fuerza del periodismo independiente del periodismo libre e independiente que encabeza nuestro queridísimo Ricardo Sevilla aquí en Sin Censura quien le agradecemos siempre que se conecte con nosotros y bueno